Mientras Alejandra Baigorria pide a Cristian Domínguez que se haga una vasectomía, otros personajes se suman a esta nueva controversia. Es el caso de Vania Bludau y Romina Gachoy, quien han abierto una caja de Pandora en la vida de Cristian Domínguez. Romina Gachoy revela que Cristian llevaba a Mary Moncada a sus conciertos, mientras la expareja de Domínguez coincide en señalar al cantante como un hombre infiel, capaz de traicionar a sus parejas sin remordimiento. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Pamela Franco debería perdonar a Cristian Domínguez? ¿Estás de acuerdo con las fuertes declaraciones de Vania Bludau y Romina Gachoy? Sigue mirando este video porque te traemos lo nuevo de este Ampai. ¡Empecemos! En medio de esta controversia se encuentran figuras como Vania Bludau, la modelo y ex chica reality, ha condenado la reciente infidelidad de Cristian Domínguez. No recordando su propia relación con el cantante, expresa frustración al ver el Ampai actual. Vania Bludau sorprende al manifestar que le hubiera gustado que algo similar ocurriera en su época de relación, ya que considera que habría ahorrado tiempo, dinero y lágrimas, demostrando que las personas no cambian. Al ver ese Ampai, dije, wow, o sea, me hubiera encantado que en mi época hubiera salido un Ampai de ustedes, o sea, de Cristian, en su programa. Sí me hubiera encantado, porque eso me hubiera ahorrado un montón de tiempo, de dinero, de lágrimas, de todo, porque sí estaba me estresada en esa época. Hasta mi mamá le tenía fe que esa regresión iba a durar, pues no, pero como vemos, la gente no cambia. La modelo no dudó en calificar de cínico al cantante de cumbia, recordando el dolor y las dificultades que experimentó durante su relación. No es la primera vez que Vania Bludau se enfrenta a Cristian Domínguez públicamente. En 2013 terminaron su relación de tres años, sin dar explicaciones. La situación cambió cuando Domínguez fue captado besando a Carla Tarazona, y Bludau lo acusó de infidelidad a través de Twitter, revelando intentos de conquistar a Corina Arriba de Neira. En 2014, el cantante la demandó por difamación agravada, después de que lo calificara en televisión como un hombre infiel, mujeriego y jugador empedernido. La justicia peruana le dio la razón a Domínguez en ese momento, condenando a Bludau a dos años de prisión preventiva y al pago de 15 mil soles de reparación civil. Las imágenes actuales confirman sus palabras de aquel entonces, y Bludau no duda en reafirmar su postura, llamándolo de diferentes adjetivos. Asimismo, Bania no solo expresó su asombro ante el ampay de Domínguez con Mary Moncada, sino que también arremetió contra la decisión de mantenerlo como conductor en América hoy. Aunque se había anunciado su salida, Armando Suazo confirmó su regreso, generando la sorpresa y desaprobación de Bania. Por otro lado, Bania Bludau se solidarizó con Pamela Franco por la infidelidad de Cristian Domínguez. Reconoció la dificultad de la situación y le deseó fuerza, especialmente para el bienestar de su hija, enfatizando que la vida continúa a pesar de las adversidades. Alejandra Baigorria se une al repudio hacia Cristian Domínguez. La empresaria, tras visitar Esto es Guerra, compartió cómo vio a Pamela Franco después del ampay. ¿Vino Pamela hoy día a grabar? Sí, llegó muy temprano, como siempre, a las 7 de la mañana. Me sorprendió verla, la verdad, porque sinceramente yo no sé cómo estuvo parada, arreglada. Grabamos desde las 8 de la mañana hasta hace media hora, hemos terminado de grabar y se han lanzado los dos programas. La vi bastante fuerte, bastante sólida, pero obviamente se notaba en sus ojos llenos de tristeza. Baigorria dejó claro que nunca compartió la personalidad de Domínguez y expresó su desacuerdo con su comportamiento en la relación con Vania Bludau. Lo conozco, pero nunca compartí su forma de ser, su personalidad. Desde que estuvo con Vania me di cuenta de muchas cosas que para mí no están bien, porque no es la primera persona que lo hace. Alejandra señala un patrón en el comportamiento de Cristian Domínguez que debería ser revisado, cuestionando su tendencia a causar daño a las personas y tener hijos con distintas parejas. Ya es un patrón que tiene él que debería evaluarse o revisar porque me parece que ir haciendo daño a la gente y dejando hijos así, no, no me parece. Sin pelos en la lengua, la rubia de Gamarra sugirió que el cantante debería someterse a una vasectomía para evitar dejar más hijos regados. Que hay que ser responsable con los actos y un consejo, ¿no? Porque sea la vasectomía de una vez, porque ya no, no, o sea, por favor, o sea, ya si tienes una pareja y todo, pero con un hijo ya es complicado. Siento yo que lo más importante creo que es el niño y es el que más, o la niña y es el que más va a sufrir y creo que es lo que Pamela quiere proteger. Ahorita es lo que quería resaltar ahora en esta guerra, es lo que dije, ya no importa, ya no importa nada, ya lo que quiere es proteger a su hija y creo que es lo más importante. Baigorria ha aconsejado a Pamela que se prepare, ya que vendrán más revelaciones impactantes sobre Cristian Domínguez en el futuro. La esposa de Jean Paul Santamaría, Romina Gachoy, no se ha quedado atrás en este torbellino mediático. En sus declaraciones, la modelo uruguaya ha dejado en claro que la situación actual en la Gran Orquesta Internacional ha afectado la tranquilidad de su esposo, quien evalúa si continuará siendo parte de la agrupación. Jean Paul no se siente cómodo con todo esto. Está evaluando si continúa o no en la orquesta, mencionó Gachoy. Gachoy revela que Cristian Domínguez llevaba a Mary Moncada a los shows como si fuera parte del equipo, generando un ambiente incómodo para los demás integrantes. Cristian negaba totalmente que era el protagonista de Lampay. Lo negó con sus compañeros, producción y manager. Cuando esta persona, Mary, fue al evento, nadie tenía idea quién era. Cristian la presentó como si fuera una persona de las que había contratado para el evento, explicó Romina Gachoy. La esposa de Jean Paul Santamaría criticó la actitud irrespetuosa de Cristian Domínguez y expresó que, desde su perspectiva, no debería formar parte de la orquesta debido a la falta de valores y cuidado de la reputación del grupo. Tuvo esa actitud con su pareja y esta falta de respeto fue de Cristian. Si fuera por mí, no estaría en esa orquesta. La persona responsable de un grupo, la imagen de un grupo, debe ser alguien que tenga valores y cuide a su orquesta. ¿Cómo? Con su comportamiento, dijo Romina. La modelo expresó su desacuerdo con las actitudes de Domínguez y manifestó que prefiere que su pareja no continúe en la orquesta. Destacó la importancia de ser un ejemplo para los demás y cuestionó que la agrupación esté liderada por alguien que carece de valores apropiados. Para la modelo, las actitudes que ha tenido Cristian Domínguez son muy cuestionadas, por eso prefiere que su pareja no continúe. Vas a ser el ejemplo de los demás, y obviamente tu orquesta también cargará con la responsabilidad de tus actos, ya sea buenos o malos. No me gusta que Jean Paul esté en una orquesta cuyo líder carece de estos valores. No me parece apropiado, agregó enfáticamente. Jean Paul Santa María se pronunció sobre las declaraciones de su esposa, quien expresó su preferencia de que él deje la agrupación. Él manifestó comprensión hacia la postura de su esposa y señaló que están abordando este asunto de manera privada. Entiendo a Romina. Estamos evaluando internamente si sigo o no en la orquesta. Aún no puedo ofrecer una respuesta definitiva al respecto. Respecto al otro tema, de Lampay, prefiero no opinar. Es delicado, afirmó el cantante. Frente a la pregunta sobre si seguirá cumpliendo con sus compromisos de presentaciones, Santa María reafirmó su compromiso tanto con el contrato como con su audiencia. Tengo un contrato que respetar y sobre todo un compromiso con el público que me sigue, sentenció el artista. En medio de este escándalo, la farándula peruana se enfrenta a una de las historias más polémicas de los últimos tiempos. Muchas figuras involucradas no solo han expresado su indignación y decepción, sino que han revelado detalles íntimos que añaden más drama a la trama. Mientras Cristian Domínguez enfrenta las consecuencias de sus acciones, el público espera ansiosos o nuevas revelaciones que puedan cambiar el rumbo de esta historia llena de giros inesperados. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas novedades y escándalos en el mundo de la farándula. Mantente informado con las exclusivas más impactantes, entrevistas reveladoras y todos los detalles de tus celebridades favoritas. Suscríbete ahora y forma parte de la mejor experiencia en entretenimiento.